Pues creo que me pueden escuchar, díganme si me escuchan, si no vamos a cambiar, ¿sabes que no me tengo otro micrófono? Vamos a, esta es la computadora alterna, vamos a seguir con el live por acá, pero. Hola, Roger, ¿cómo estás? Déjame saber si me escuchas, si me escuchan bien, si me escuchan bien, traje el micrófono, Fernando, Fernando, ¿cómo estás? Caramba, chico, si se escucha, excelente, es que se nos cayó, estábamos en un live, se nos cayó, no sé si es la conexión que tengo aquí en la Mac, on the wonder stick, perfecto, muchas gracias de estar por acá, tuve que hacer un cambio, sí, claro, dije Roger, ah, perfecto, perfecto, excelentísimo, tuve que hacer un cambio estratégico, ah, para poder venirnos para acá, entonces ya estamos acá en la laptop, estamos en, en, en la mesa del bistro, estamos en el estudio, esta es parte, aquí es donde yo grabo los tutoriales que hago para uno de mis cursos, entonces tengo una mesita bistro que es alta, parada, aquí estoy parado con mi laptop, y aquí es donde yo grabo tutoriales, la, donde hago mi trabajo, es allá en el escritorio, entonces me vine para acá, a la laptop, así que yo creo que desde acá podemos seguir, uf, uf, ¿qué pasó? Sí, eso mismo digo yo, ¿sabes qué? Yo creo que la Mac está teniendo problemas con el internet, es la, nunca me había pasado antes, pero me ha pasado ya dos veces consecutivas que me ha desconectado el Facebook Live, así que vamos a esperar que aquí no suceda, porque si sucede aquí, entonces es mi sistema y no es la computadora en sí, entonces, pero estamos acá, ¿ok? Ah, cambió el fondo, dice Néstor, sí cambió, ok, cambió el wallpaper, no, esa es una pared, ok, esa es una pared, ah, pero sí es wallpaper, no es una pared, de verdad, este es un portón, este es un portón que sube y baja, entonces yo lo tengo cubierto con esto, como ven, eso es, eso es una cortina, este, entonces aquí es donde yo grabo, ah, tutoriales para uno, para uno, para, para algunos de mis cursos, entonces aquí es que yo grabo tutoriales, pero mi escritorio con mis dos computadoras está allá al otro lado, ah, uno de estos días le voy a dar el tour de lo que mi mamá le llama la cueva, ok, pero bien, entonces estábamos hablando acerca de cómo no ser atropellado en el marketing, y muchas veces, no es que nos atropellen, es que nosotros mismos cometemos el error, nosotros mismos nos enfocamos en lo que no nos debemos de enfocar, nosotros debemos de pensar en el nicho a quien queremos servir, y tal vez ir más allá y buscar el micro nicho, porque entonces nos vamos a ser los únicos que estamos sirviendo en, ah, Adriana dice, ah, es una cortina, sí, sí lo es, ok, parece ladrillo de verdad, no, este, ahora, las paredes que tengo en Colombia, en la casa en Armenia, estas sí son ladrillo de verdad, esta es una cortina, ah, además mide 10 por 10, ok, entonces y abajo tiene como madera, es de fotógrafos, es la que usan los fotógrafos para posar y que les tomen las fotos, ok, pero, ah, creyendo que es una, jajaja, mira, 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 jajaja, los que tengo, la casa en Armenia, ah, estas sí son, estas sí son paredes, eh, bueno, son paredes repelladas, pero no el repello completo, ahí se dejaron unas partes donde no hay repello, que tiene su marquito de madera, y se ve todo el ladrillo de la pared, es, es una arquitectura muy bonita, muy lindo diseño, ok, ¿cuánto dura más o menos el live? Me quedé despierto para poder verlo, aquí suena 2 de la mañana, Néstor, ah, disculpa, yo sé que suena 2 de la mañana, pero mira, tranquilo, chico, esto queda aquí en Facebook, queda grabado para ti, va a durar como unos 20 minutos más, y eso es todo, eh, esto es para compartir contigo estrategias de marketing, anteriormente había mencionado, no sé si estaba sin el otro o no, porque hay dos personas que estaban aquí en el grupo, que los dos viven en Buenos Aires, y digo, ustedes dos tienen algo en común, ustedes dos pueden hacer un equipo, ustedes dos se pueden unir, pueden hacer una presentación acerca de lo que es el marketing digital, a, digamos que uno tiene un, que trabaja con un nicho, el otro trabaja con otro nicho o otra área de mercado, entonces entre los dos pueden hacer unos afiches, unos flyers, algo, entiendes, para promocionar el evento, cada uno puede traer 5, 6, 10 personas a un lugar que se puedan reunir, sentarse a menos, tomarse un café en un parque o algo, deje mi café ya, y, jaja, entonces, y compartir con esas personas lo que son estrategias de marketing, y también decirles, pues, estas son las estrategias que nosotros ofrecemos a ustedes, ah, y todo este evento ha sido patrocinado por la plataforma que nosotros utilizamos, que es lo que decimos, entonces, que es Builder, que es la que nosotros utilizamos, y le recomendamos a nuestros clientes. Entonces, ustedes se han posicionado, esta es una estrategia que Chet Holmes escribió en el libro, The Ultimate Sales Machine, yo la he utilizado en otras empresas, he creado y he subido, he creado ventas impresionantes, en una forma muy, muy rápida, porque cuando das una charla al respecto de algún tipo de material, te conviertes en el experto en esa materia ante las personas con quien tú le estás dando la charla. Puedes ir al negocio de un empresario y hablar de algo, entonces te conviertes, pero no vas a vender, es lo que se llama vender con educación, vas a dar valor, vas a dar educación primero, educarlos a ellos sobre algún tema relacionado con lo que tú tienes, pero vas a ir a educarlos en el tema, y al final es tu empresa, tu servicio, el que está patrocinando esa charla. Entonces, no entras como un vendedor, entras como un consultor, un vendedor que quiere lo mejor del cliente, le das lo mejor de ti, lo educas en el proceso, y cuando te echas para atrás, esto ha sido patrocinado por mi empresa, que esto es lo que nosotros hacemos y ofrecemos ese servicio. Ya te has posicionado como el experto ante el cliente y no viniste a vender, sino que fuiste a dar conocimiento. Entonces, ya quedan ellos impresionados porque no viniste a vender. Entonces, es una estrategia excelentísima. Shell Holmes la usó con varias empresas trabajando con Charlie Munger, que es el número 2 de atrás de Warren Buffett, en la organización de Berkshire. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él logró llevar 6 divisiones de lo último en ventas a lo número 1 en ventas a nivel mundial utilizando esta estrategia. Entonces, algunos de ustedes reciben mis correos y ven que yo siempre digo, el éxito deja huellas. Si lo deja, entonces lo que tenemos que hacer es fijarnos en qué es lo que están haciendo ellos e imitar los procedimientos. Yo, por ejemplo, estaba saliendo un crucero con mi hija hace un par de semanas. Fuimos a las Bahamas, allá fuimos en Argon de Pines y todo eso. Era la vacación de ella, que tuvo hace como dos semanas. Y al lado del barco, el crucero que nosotros íbamos, había un yate. Tremendo yate. Aquella cosa tenía como tres barcos que eran parte del yate, que cada uno de ellos valía más de 100 o 200 mil dólares. Yo quedé like, wow, todo el mundo, wow, mira qué barco más bonito, qué barco, mira, 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 las luces, que la piscina, que esto. Y le digo, ¿sabes qué? A mí yo se obtengo una pregunta. ¿Qué hace ese tipo? Y que si me pueden enseñar qué es lo que él hace. Porque a mí no me interesa el yate precioso, ¿ok? De modo que si me lo dieran, pues por supuesto, ¿ok? Pero, digo yo, yo lo que quiero saber es qué es lo que él hace. Yo tengo un amigo que tiene un yate grandísimo, 72 pies, que ahorita le está dando la vuelta al mundo. Imagínate que se le acaba de arruinar un motor, se le arruinó un motor en Tailandia, y se tuvo que regresar a Estados Unidos. Comprar el motor y mandarlo fueron 75 mil dólares. Eso solo es comprar uno de los dos motores y mandarlo. Y además de eso, tiene que mandar el mecánico desde aquí para allá a que se lo arreglen todo el tiempo que estaba parado al barco y lo demás. Entonces, ahora yo sé que lo que él hace. Entonces, cuando tú ves esas cosas así, no, es que qué bonito. No, yo quiero saber qué es lo que él hace para poder tener eso. Entonces, es la forma de pensar que tenemos nosotros. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos marketing de atracción. Néstor, claro que sí. Adriana Join, hola. Qué bueno que me percibiste. Sí, exacto. Ya cambiamos. ¿Qué vamos a hacer? Eso tenemos otra computadora y podemos brincar de una a la otra. Entonces, el marketing, no, el marketing de atracción, fíjate, el marketing de atracción, dentro que pusiste ayer, yo estoy pensando, es un poquito distinto. El marketing, esto es marketing de educación. Cuando tú educas, te posicionas. El marketing de atracción, tú estás trayendo. Lo que tú quieres es que ser lo que llamamos el pool marketing. Tú quieres que las personas que jalen, que sea como un imán, que los dos se jalen el uno al otro porque tú estás dando contenido de valor. Por ejemplo, y te voy a poner esto aquí. Quiero que ustedes me contesten que están aquí conectados conmigo. Tienes, vas a una compañía a dar una charla acerca de la pérdida que tienen las empresas por la falta de sus empleados más importante. Las pérdidas monetarias que tienen la empresa cuando sus empleados faltan al trabajo. Porque se enferman y lo demás. Te vienen a dar un tipo de charla así en el trabajo. ¿Qué empresa crees tú que daría ese tipo de charla? Ir a otra empresa donde hay muchos empleados. Vas a hablar con todos los empleados, también los del Departamento de Recursos Humanos y otros ejecutivos de la empresa. Y vas a dar una charla de las pérdidas que tienen las empresas y cómo evitarlos por la falta de sus empleados, porque se enferman y por ese tipo de motivos. Que se enferman primordialmente. ¿Ok? Ahora, ¿qué compañía crees tú? ¿Ok? ¿Qué daría ese tipo de charla? Contéstame aquí en el chat. ¿Qué tipo de empresa crees tú que daría ese tipo de charla? Déjenme ir a buscar el micrófono, que se me enfría. Vamos a ver. ¿Quién me contesta la pregunta? ¿Qué tipo de empresa daría esa charla? Nadie contesta. Ahora están todos calladitos. Déjame ver si lo doy en refresh acá. Consultoría. Dice José. ¡Iván! Se acaba de conectar. Una de marketing. ¿Cómo sufrago los gastos en momentos de ausencia de empleos? No. Podrían. Podrían. La consultoría. Nadie quiere contratar un consultor porque saben que vienen a venderles algo. ¿Ok? Entonces ya tiene que estar uno. Cuando entran ese tipo de personas, ya la empresa ya tiene unas barreras. Porque ya están listos a decir que no, porque saben que les vienen a vender. Entonces, hola Emiliano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Queremos romper esas barreras. Digamos que yo quiera hacer, hablarles de marketing a unos abogados. Entonces, y tengo una firma acá de abogados que quiero hablar con ellos. Hay cuatro o cinco abogados que trabajan en la firma. Yo sé que es una buena cuenta, por decirlo así, porque ellos gastan en marketing bastante dinero. Y podemos hacer mucho con ellos. Entonces, se les ofrece un almuerzo gratis y una charla. ¿Cómo no cometer los cinco errores más grandes que cometen los abogados en marketing? Y cómo incrementar el flujo de clientes y todo para una firma de marketing. Se les ofrece una charla gratuita de media hora con un almuerzo gratis para todos los empleados en la firma. Entonces, ya se agenda, se pide el almuerzo, se agenda, las condiciones es que tienen que estar todos los abogados presentes, las personas importantes que toman las decisiones tienen que estar presentes. Entonces, se va y se da una charla completamente de marketing. De los cinco errores que cometen, ¿ok? Cómo pueden mejorar, cuál es un poquito de SEO, cómo construir páginas que atraigan. Y, inclusive, decirles, este es para el nicho en cual ustedes se encuentran. Este es uno de los mejores imanes que existen, Lean Magnus, para que tengan cliente cuando está buscando información, para que establezcan una relación con ellos a través de otros PDFs y correos que se le pueden ir mandando, para que cuando el cliente esté listo para tomar su decisión y contratar a alguien, sea el que ha estado comunicando con ellos, que sea la persona que se ha posicionado como el experto y tiene una relación con ellos, aunque sea digital, pero ya existe una relación, el nombre se ha repetido, se ha repetido en correos, el nombre, el nombre, el logo, el número de teléfono. Entonces, ya queda eso impreso en ellos. También se hace una buena campaña de retargeting, que no importa donde ellos vayan, ¿ok? La mayoría del dinero se gasta en el retargeting, porque las personas que andan buscando un abogado no toman la decisión el primer día, sino que lo toman a una o dos, tres semanas después, porque ahorita andan indagando. Entonces, se le mete mucho dinero en remarketing, donde quiera que ellos vayan, a Google, a Facebook, Instagram, no importa donde ellos vayan, ellos vengan el anuncio del abogado, el anuncio del abogado. Tanto que hasta se van a recordar el número de teléfono, si es un número de teléfono fácil, ¿no? Entonces, y el nombre del abogado, algo catchy, algo que llame la atención. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos tienen que tomar su decisión, llaman al abogado. Bueno, muchas gracias que nos han permitido darles a ustedes esta presentación el día de hoy, ¿ok? Yo espero que les haya gustado muchísimo el almuerzo y quiero que sepan que la presentación de hoy ha sido patrocinada por la agencia de abogados de marketing de X-Ciudad, ¿ok? Así que si algún día necesitan los servicios de una buena agencia de marketing, recuerden llamar a esta compañía. Y ahora, lo que ustedes hacen, como tienen el contacto de todas las personas que estaban ahí almorzando, ustedes pueden hacer una lista de retargeting y a cada uno de ellos van a ver las publicaciones de remarketing en sus perfiles. ¿Verdad? Son de distintos niveles económicos, son de distintos backgrounds, tienen distintas amistades, pero como tienen los nombres de ellos, pueden crear esas listas de retargeting y decir a esta persona, a esta persona, a esta persona, que vaya a ver todo lo que es el retargeting de las campañas que ustedes van a hacer. Entonces, ellos van a ser inundeados con la información que ustedes tienen y así ustedes van a crear. Y así mismo, como ellos harían con sus clientes, ustedes hacen con ellos, porque son sus prospectos futuros. ¿Ven cómo es que funciona el marketing si lo hacen de esa forma? Eso es marketing de educación. Se han posicionado y está todo en el retargeting. Bueno, estaba contestando, responsabilidad social, auditor, asesoría, digital como webinars. Oscar Eduardo, qué bueno que estás aquí. Y Careria también acá está aquí, Careria, desde aquí de Tampa. Perfecto. Entonces, ¿qué hace? Le hice una pregunta anteriormente. Una empresa que va a hacer marketing a otras empresas de educación, y la charla es cómo minimizar el gasto de empleados que se enferman. Esa empresa, lo puse acá, que me dijeran quién era, pues se pusieron aquí que era auditoría, consultoría de recursos humanos. No, es una compañía de limpieza. Creanlo, no, es una compañía de limpieza. ¿Por qué? Porque si los ductos de aire acondicionado no se limpian, en algunas oficinas, donde está todo cerrado, hay uno que estornuda, eso va para los ductos. Y se queda y baja en otro lado, infecta a otros empleados. Si hay alfombras en la oficina, ahí hay sucio, que hay que sacar, que también hay gérmenes. Los basureros hay que sacarlos, los escritorios hay que desinfectarlos. Esa era una empresa de limpieza, que llegó en ventas al nivel número uno mundial. Dando ese tipo de charla. ¿Y bien cómo conecta una cosa con la otra? Si ustedes no cuidan del medio ambiente en que sus empleados trabajan, ellos se van a enfermar. El costo de un buen empleado que no venga a trabajar, es pérdida para la empresa. Y hay estatísticas con todos esos números. Yo no lo sé, pero yo sé que hay estadísticas con todos esos números. Porque no solo no vino el primer día. A lo mejor va a estar ausente por dos o tres. Toda la productividad de ese empleado se perdió. Pero todavía tiene su salario. Ahora también hay que contratar un temporero que venga a llenar los zapatos. Y nunca va a llenar un temporero los zapatos de alguien que trabaja a tiempo completo. Va a ser un trabajo a medias. Así que todavía hay pérdida. Entonces, cuando ustedes se posicionan de esa forma, y al final, esto fue patrocinado por la compañía de limpieza. ¡Oh, wow! Cosas que ellos nunca se habían percatado. Pero una cosa tiene mucho que ver con otra. Por eso decimos que no sean atropellados como una rata. Hay que saber lo que uno está haciendo. Cuando estamos haciendo marketing, tenemos que a veces sentarnos a pensar un poquito más cuál va a ser la estrategia que nosotros vamos a utilizar. Entonces, y desarrollar esa estrategia. Pero nada cambia. Los dos días estábamos hablando de la diferencia entre una página de captura y lo que es una página web. Hoy en la mañana yo lo estaba hablando con un cliente también que vino a las oficinas de Builderall. Ellos estaban en las oficinas de Builderall. Entonces, él, no, que yo estaba haciendo esto, que estoy haciendo esto para los clientes, que le estoy cobrando tanto. Y me enseñó dos o tres. Y le digo, pero, ¿son páginas? No, sí, que es una página que tiene este botón, este botón, este botón. Y le digo, para, 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 para. ¿Qué quieres que tu cliente tenga? ¿Tú quieres que tu cliente regale sus servicios? ¿Información? ¿O tú quieres que tu cliente esté contigo, contento con tu servicio y gane dinero? Porque si él gana dinero con tus servicios, te va a seguir contratando. Mes tras mes, tras mes, tras mes. O este es un proyecto de una sola vez y te vas. No, no, no. Yo quiero que me siga pagando mensual, mensual. Entonces, hay que aprender la diferencia entre lo que es una página de captura y lo que es una página web. Para que tu cliente tenga éxito. No es lo que tú quieres, es cómo le das éxito a tu cliente. Y le digo, y no solo eso. Tienes que ir más allá. ¿Ok? Ok, como la ratita atropellada, dice Adriana. Entonces, hay que ir un poquito más allá. Yo tengo cinco preguntas claves que yo le hago a un cliente cuando lo estoy abordando. Y la última de ellas es que tenemos que ver su proceso de ventas. Yo le puedo traer toda la gente que él desee. Pero si él no tiene un proceso de ventas interno, va a fallar totalmente. Entonces, yo le pregunto a mi cliente. Le digo, ok, mira, déjame hacer una pregunta. Cuando el teléfono suena el lunes, ¿quién contesta? Y me dicen, pues, contesta María. Ok, perfecto. Y cuando suena el martes, y el miércoles, el jueves y el viernes, ¿quién contesta? Ah, bueno, pues normalmente María coge los jueves libres porque cuida a la mamá o la mamá tiene cáncer y trae tratamientos o cualquier cosa. Pero casi siempre, casi el 90% del tiempo, a mí mis clientes siempre me han dicho que hay uno o dos días de la semana que otra persona contesta el teléfono. Y le digo yo, ok, perfecto. Le digo yo. Ahora, dime, ¿qué dicen ellas cuando se dan el teléfono? Eso es exactamente lo que yo escucho. No saben. Triste que los empresarios con empresas, algunas de ellas, venden millones al año con sus oficinas y sus personas que contestan el teléfono, secretarias y todo lo demás. Y sin embargo, ellos ni saben qué dicen ellas cuando contestan el teléfono. Digo, ¿cómo tienes tu control de las ventas? Si no sabes qué dicen las personas cuando contestan el teléfono. Tú debes de saber palabra por palabra qué dicen. Ellas deben de saber qué, o ellos deben de saber qué dicen palabra por palabra. Debes de tener un manual, un script. ¿Cómo es que se conteste el teléfono? ¿Cómo es que se conteste la pregunta? ¿Cuál es el objetivo de la llamada? El objetivo de la llamada es traer a alguien, ya sea una clínica o alguien, hacer los que lleguen acá para hacerle una venta a presencial. Entonces, ¿cómo se hace? Si no sabes de cada cuántas ventas se hace una cita, le digo yo, tú no sabes lo que son tus números operacionales. Tú no sabes si estás perdiendo o ganando dinero. No sabes si es la persona adecuada para estar contestando el teléfono. Entonces, muchas veces, no solo es el marketing de traerle los clientes. Si tú le traes una tonelada de clientes y él no los puede cerrar, te va a decir que tú le trajes a los clientes malos. Y te va a echar la culpa a ti por no haber hecho tu trabajo. Y en realidad, ese no es. El problema es del interno. Entonces, ¿qué es lo que nos convertimos? No solo somos una agencia digital, te voy a hacer una página, te voy a traer tráfico. Si ese es el caso, también tenemos que ir internos a evaluar los sistemas que ellos tienen. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, nosotros cobramos tanto por abordar a un cliente y por hacerle la campaña. Y la gente nos dice, uy, pues eso es caro. Y le digo, es que usted no entiende. Porque una buena persona, una buena agencia de marketing, no te cuesta. Es gratis. Porque la agencia de marketing te da el flujo de caja que tú necesitas para correr tu empresa. El marketing es lo que te da ganancias en tu negocio o en tu empresa. Es el marketing el que te da de comer. El marketing nunca es un costo, siempre es una inversión, pero tienes que saber que la estás haciendo bien. Entonces, ese es el flujo, esa es la forma que tú tienes que pensar. Yo le estoy ofreciendo algo a mi cliente y mi cliente tiene que saber. Entonces, por ejemplo, le digo yo, estaba hablando con esta persona ayer en la mañana y le digo yo, tienes tres personas que te están ofreciendo crearte una página web. Los tres están cobrando 500 dólares por crearte una página y tienes uno que te está cobrando 2,500. ¿A quién le vas a hacer tus preguntas? A los tres de 500, no. Tú vas a dar un dobletazo con la cabeza, ¿cuánto? Y vas a preguntar ¿y por qué usted es diferente a los demás? ¿Ya te pidió por una presentación? Cuando evalúas tu trabajo correctamente, te posicionas mejor. Esas son las estrategias de marketing. Y aquí todas las noches vamos a hablar de distintas. Si te ha parecido esto bien, regresa a la página o aquí después cuando termine esto, dejas tus comentarios. Yo más tarde voy a entrar a revisarlos. Yo siempre prometí a ustedes que va a ser 15, 20 minutos de contenido, 5, 10 minutos de preguntas y respuestas. No me quiero pasar de la media hora para no quitarle el tiempo a valiosos a ustedes, pero con media hora yo les puedo dar un poquito más todos los días de forma global de cómo es que ustedes pueden hacer marketing para crecer sus negocios. Ahora vamos a un par de preguntas. Perfecto. Ah, ahí me atropellaste. Muchas no lo tienen. Pablo dice, pasan dos cosas. A los directivos del no les importa si siempre venden y a los empleados no los capacitan tampoco. a los directivos te voy a decir que en parte estás correcto pero la mayor parte estás incorrecto. Porque a los directivos sí les importa porque ellos tienen bonos, tienen bonificaciones. Si no hay ventas no tienen bonificaciones. Y a los empleados que no los capaciten eso es grave y eso sí lo veo en muchas empresas. ¿Ok? Que creen que a veces contratan y lo he visto en muchas empresas contratan a lo más barato que puedan conseguir para entrenar. No saben que contratar más alto, más caro a alguien que ya está entrenado en realidad le va a generar plata. Entonces creen que voy a contratar barato y lo entreno a mi manera porque no quiero que venga con mañas. Yo prefiero contratar a alguien que tiene mucha más experiencia, que me salga más costoso porque al final de cuentas yo no lo pago. Si yo traigo un experto en marketing digamos que yo quiera correr mira, por ejemplo tengo un cliente tengo un cliente que me dice que está dispuesto a pagar hasta 450 dólares por cada prospecto que yo le traiga. 450 por cada prospecto. Si quiere puedo correr una campaña y traerle 3, 4, 5 prospectos al día y así ve los pagos. Son 2,000, 3,000 dólares al día por cada prospecto. ¿Pero qué sucede? Tiene que ser un prospecto calificado. El producto que él vende es un producto que tiene un valor de vida de 30,000 dólares. No vende 30,000 dólares del primer día el valor de vida del cliente. Eso lo hablamos anoche. Ah, ustedes no estaban. Era un zoom que yo hice anoche después de que se caiga la conexión. Entonces estamos hablando del valor de vida del cliente. Eso es el valor que le deja al cliente a una empresa desde principio a fin. Entonces me dice el valor de vida de mi cliente son 30,000 dólares. Yo pago 500 dólares para que me entiendan 30,000 todo el santo día mayores. 400,000, OK, 530,000, 530,000, 530,000, dice lo hago todo el santo día porque es el valor de vida del cliente. Entonces está dispuesto a pagar mucho más por un buen prospecto porque le va a dejar mucho más en el flujo de caja. Entonces cuando estamos viendo eso pero también ellos tienen muy bien entrenado su personal y han gastado y contratan buen personal. ¿Por qué? Porque saben que en cuanto entre esa llamada a ese prospecto esa persona que está contestando el teléfono les va a generar mucho dinero después. Ahora si tienen que traer a alguien y contratar y entrenarla ellos pierden plata. Muchas veces los empresarios no se dan cuenta de eso son cerrados son egomaniacos algunos y bueno te lo digo porque me he encontrado con muchos de ellos. ¿Se va a implementar Canvas como herramienta? Sí, ya viene no te preocupes. Sí existen y exigen ventas pero no capacitan. Sí es cierto pero ¿sabes qué? Uno también si esa es tu si esa es la persona que tiene el oficio de esa persona de ventas es la responsabilidad de ellos capacitarse. Mientras más ventas ellos hagan más dinero generan más comisiones generan mejor van a tener estilo de vida y después van a tener otras personas debajo de ellos porque después van a poder entrenar a otros y van a recibir un porcentaje de esas comisiones también. Entonces el que está en venta no es que la empresa lo debe de capacitar es que él se debe de capacitar debe de tomar responsabilidad de sí mismo de sus propias acciones aprender lo que tiene que aprender a mí yo tomé entrenamientos carísimos ¿se entiende? hace muchos años atrás de ventas directas con personas conocidas mundialmente entonces ¿pero qué? ¿por qué? porque yo tenía que capacitar la empresa con que yo estaba me daba un excelente entrenamiento pero yo quería ir más allá ¿ok? si yo digo caramba si los que me están enseñando ganan y viven bien ¿quiénes les enseñaron a ellos? tienen que vivir mejor porque es una cadena de reacción entonces uno toma responsabilidad por uno mismo ya porque mi empleador no me no me entrena eso es pendejada eso es no tomar responsabilidad por la vida de uno mismo ¿ok? entonces así que uno se capacita porque el entrenamiento está por todos lados la tasa de mi hija bueno no les quito más tiempo yo sé que nos cortamos ahí por unos minutitos quiero cumplir con mis 30 minutos tenemos a varias personas acá si les sacaron provecho a esto cómo utilizar la venta la educación como formato de ventas pues dejen sus mensajes acá después hablamos un poquito más y recuerden aquí voy a estar todos los días a las 8 de la noche cada día vamos a hablar de algo distinto creo que mañana vamos a hablar de algo que me pasó ayer con alguien que me llamó muy interesante el tipo que me llamó y me dijo que había tenido problemas con un socio y hablamos y ahora está tratando de reconstruir su negocio y todo lo demás y hablamos y fue una charla muy muy interesante voy a compartir algunos aspectos con ustedes porque gracias a que él había creado ya un negocio con Builderall que le estaba generando unas sumas considerables de ingresos más de casi 5 mil 6 mil dólares al mes de ingresos me dice si no hubiera sido porque yo hice esto y te escuché a ti específicamente me dice hice esto hace dos años atrás estuviera colgado ahorita estuviera totalmente colgado ahorita porque esto es lo que me ha quedado a mí me dice todo lo demás se cayó y esto es lo que me ha quedado así que yo estaba muy contento de eso ok aquí varias preguntitas más y cosas vamos a cerrar uno tiene que ser autodidacta y tener el hábito de aprender todos los días por más pequeña que la lección sea señor actualmente entré a Builderall con 9.90 pero voy a hacer el cambio antes del cobro envíenme por favor el link para afiliarme a Builderall si ya entraste con el plan de 9.90 ya estás afiliada con Builderall solo tienes que ir ahí en tu página y decirle hacerle el botoncito de upgrade de subir no sé cómo diga en español y cambiar tu plan ok ahí lo puedes hacer ya estás ya estás adentro saludos desde Miami dice Orlando ¿cómo estás chico? ok Elena Girardo mira ¿sabes qué? te voy a demostrar algo tenía ya en el otro en el escritorio donde estaba en la otra computadora antes de que se cayera pero quiero enseñarte algo no te vayas estamos hablando de autodidactas mira cuatro libros este ya lo leí ok me lo acabo de terminar estoy empezando este Story Brand ok con Donald Miller yo estuve que ya lo había visto pero estoy leyendo el libro ya escuché el audio del libro entero y estuve en un seminario con él hace dos años perdón en Orlando con Digital Marketer y fue excelentísimo porque en realidad nos enseñó cómo es que se pautan las películas los libros y todo lo demás y cómo escribir historias que puedan tener éxito en ventas y lo demás excelentísimo taller carísimo pero te digo que cambió mucho la forma en que todos hacemos negocios hoy en día el otro que estoy leyendo ahorita mismo que voy casi a empezar una tercera parte es un millón de seguidores como yo construí una una un ¿cómo es? este seguidores masivos sociales de un millón en 30 días y el otro que ahorita lo estoy convirtiendo casi como en un libro de todos los días es este que estamos leyendo todas las mañanas el Warrior Book ok de Gary White y este no es para cualquiera ok ese sí que no es para cualquiera porque él habla muchas verdades si eres hombre te apuesto que hay obsesiones que te vas a reflexionar te vas a querer insultar pero te vas a dar cuenta que te está cantando las verdades y que tenemos que ser responsables por nuestras propias acciones ok y es de un libro que te va a enseñar a ser mejor pareja mejor padre mejor hombre de negocios y llenar todo eso en una forma espiritual para que puedas salir adelante ok pero bien creo que esta plataforma es una manera de ayudar a muchas personas dice Elena Giraldo claro que sí ok este Elena si esta plataforma le puede dar a personas mira esta plataforma tiene dos tiene dos puntos la puedes utilizar para crecer tu propio negocio o la puedes utilizar como un negocio ok son ambos la puedes utilizar para crecer tu propio negocio ok si eres lo que el negocio que tú tengas la puedes utilizar o la puedes utilizar como un negocio ya puedes prestar los servicios digitales y utilizar la plataforma para servir a los clientes ahora recuerda no puedes tener clientes en tu plataforma la licencia que todos tenemos es una licencia personal y yo no recomiendo que nadie tenga clientes en su plataforma tampoco ¿por qué? la yo siempre digo que las relaciones comerciales son como los matrimonios no dura algún día va a haber una rotura y tu cliente no va a estar contigo para siempre pero si tu cliente se va y se va con alguien más que le va a hacer su mercado digital y le va a traer su página está bien porque la página se queda así que tú le vendes a él que tenga su propia membresía y tú le administras la membresía si él decide no hacer trabajo contigo y se va tú sigues colectando una recurrencia mensual por cada pago que él haga aunque esté trabajando con alguien más por eso es importante que cada quien tenga su propia cuenta y que lo seas tú el que se la pone en las manos de ellos ¿ok? perfecto contestando más preguntas vamos a ver ¿quién más? ok Elena hacer la diferencia América Latina necesita que enseñemos por qué la revolución de la tecnología disruptiva avanza en los espacios y muchas personas no son conscientes de ello Elena hacer la diferencia América Latina necesita que enseñemos ¿correcto? ese es tu llamado quiero ir a un escenario y escucharte a ti hablar de por qué que es el disruptivo ¿ok? ¿cómo se llaman los libros que puedan ok los libros que pueda poner ok saludos dice Reinaldo ahorita te lo enseñaste los diseños el warrior book está en español pregunta José no creo no creo y va a ser muy difícil que se traduzca ese libro al español estamos viendo una página de captura dentro de una página o sitio web os conviene separarlas Ricardo de eso hablé en hace dos Facebook lives vete a la página búscalos están más abajo porque yo hablo de la diferencia entre una página web y una página de captura quiero que entiendas la diferencia no le voy a quitar tiempo a lo que estábamos hablando hoy y otras personas que están aquí tal vez ya lo escucharon entonces no hay que honrarles a ellos su tiempo así que ve busca los otros Facebook lives para que los puedas conseguir sabes que cuando lo vuelvas a ver Adriana el video ahí te va a quedar en la página es de Brendan Cain vamos a subirla que sí ok es de Brendan Cain un millón de seguidores él le corría las campañas a Taylor Swift y a otras personas más así famosas creo que Universal Studios él le corría las campañas a Taylor Swift Universal así que el tipo sabe ok entonces aquí tenemos Donald Miller Build a Story Brand excelentísimo Michael Cain que se acaba de terminar también habla de contar la historia este ya lo leí ok dice el hombre deja de estarte mintiéndote a ti mismo déjate de paja ok andes contando más mierda no seas maricón eso es lo que dice el libro ok conviértete en un hombre de verdad ser responsable por ti por tu familia ser el hombre que tu mujer quiere que seas entonces ese es el tipo del libro que estés ok ok Gary White me encanta por el estilo del de ser no es este como se llama él no es catima en palabras ok él las canta muy claras y ha salvado muchos matrimonios de esa forma hablándole claro a los hombres y enseñándoles que tienes que ser el hombre que tu mujer quiere que tú seas entonces y el padre que tus hijos quieres que tú seas y no tienes que andar con tantas excusas y diciéndole la culpa a los demás que todo lo que sucede es culpa tuya entonces tienes que reflexionar tienes que darle gracias a Dios por lo que tienes y ser dueño de tu propia vida tomar acción tomar decisiones y ser responsable para que entonces de eso se trata el warrior book a mi me encanta este porque yo sí quiero ser el hombre que mi pareja quiere que yo sea y el que yo tengo que ser así que también el padre que yo debo de ser así que no quiero defraudarlo a ninguno de ellos dos ni a mi pareja ni a mis hijos ni a mis socios en el negocio ok entonces y de eso se trata bueno perfecto en el video pueden pararlo pausarlo y tomar más detalles acerca de lo que es el libro entonces me pregunta cariño ¿deja de estar en México? sí en Ciudad México 24, 25, 26, 27, 28 algo por ahí ok ese fin de semana este tenemos un bootcamp intensivo allá en Ciudad México y por allá vamos a andar en esos días después me regreso a Colombia porque es mi cumpleaños creo que voy a cumplir 35, 34 algo por ahí yo no sé si lo suman un par de veces entonces creo que ¿sabes qué? yo creo que voy a empezar a dar mi edad y ustedes van a tener que convertir en puntos ok para que adivinen que no estoy bromeando ok así que nos vemos bueno gente que tengan una linda noche nos vemos en las páginas del internet y recuerda que el éxito deja guayas yo soy Rubén Santiago y te deseo lo mejor chao